Ruth Shark es un gusano gigante y es una de las especias nativas de aracna, se alimentan de aracno chimpancés la especie de mono araña, los cuales viven en los árboles de su planeta para evitar que esta criatura se los coma. Ruth Shark es el depredador de mono araña y por ende mono araña supremo. Su nombre proviene de la palabra Ruth que significa raíz y Shark que significa tiburón. El término raíz, tal vez aluda a su habilidad de moverse bajo las superficies como la tierra, tierra, fango y agua tal como las raíces que siempre están debajo de las superficies. Se parecen a serpientes o gusanos gigantes, con cara de tiburón. Su cabeza tiene un tipo aleta dorsal y tiene tres pupilas en sus ojos dando en total seis ojos rojos, su cara o cráneo, así como parte de su cuerpo está cubierto por un exoesqueleto, rocoso. Aunque sea el depredador natural de los aracno chimpancés, se puede intuir que Kyber no ha conseguido ADN de esta especie para el Nemetrix, ya que él tiene muestras de ADN de los depredadores de casi todas las especies del Omnitrix pero nunca accedió a esa transformación a pesar de que Ben lo enfrentó como mono araña en una ocasión. Se sabe que esta especie nada a través de los, cuerpos de agua verdes en el suelo del planeta araña y se sienten atraídos por la actividad de las copas de los árboles, si detectan una presa, intentarán saltar y tragársela de un bocado. Se alimentan principalmente de la especie de mono araña, ya que se dice que son la criatura más deliciosa del planeta, pero también depredan a otros habitantes nativos. Apareció únicamente en el episodio, Simand dice de supremacía alienígena, donde eran uno de los depredadores que acechaban y atacaban a los aracno chimpancés poseídos en las copas de los árboles. Entre sus poderes y habilidades encontramos que, tienen dientes afilados que pueden atravesar roca sólida y presumiblemente, pueden morder, romper y desgarrar las telarañas de los aracno chimpancés. Pueden respirar bajo el agua. Además, son, poderosos nadadores y pueden saltar muchos metros fuera del agua. Entre sus curiosidades encontramos que, es uno de los depredadores que les cuesta atrapar a su presa, los otros son Omnivoracius, Mucilator y Panuncian. Se sabe que es la especie más peligrosa de araña. No se conoce del todo sus habilidades y como contrarresta las de mono araña puesto que solo aparece en un episodio. Parece la, combinación de un gusano o lombriz y un tiburón. Es uno de los depredadores presentados en la serie como tal en su episodio debut y que se creó antes de que se concibiera la idea de crear depredadores para los aliens del Omnitrix de Beniarco de Nemetrix. Dicho lo anterior, ahora dime, ¿qué piensas de los Roots Shark? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte, para más.